¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Espero que muy, pero muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Fabiana y soy la profe de teatro. ¿Qué tal? En este video vamos a ver guión. Guión cinematográfico o técnico y guión literario. Y por último, la diferencia entre un guión y un texto teatral. ¡Vamos con eso! Un guión se escribe con el mismo propósito que un texto teatral, para ser representado, pero también filmado por un director. Los guiones son guías, a partir de las que los múltiples miembros del equipo de filmación, es decir, directores, productores, técnicos, vestuaristas, iluminadores, sonidistas, actores, editores, etc. Desarrollan sus tareas. La información está organizada en dos guiones o columnas. Por un lado tenemos el guión técnico, donde se muestran los movimientos de los personajes, la música, el sonido, los planos, los ángulos de la cámara. Por el otro, el guión literario, donde se muestran los parlamentos de los personajes. Esto ocurre porque en un texto fílmico, la acción avanza tanto a partir de los diálogos entre los personajes, como de lo que muestran las imágenes. En el guión cinematográfico, hay cuadros y tomas. El cuadro es la imagen delimitada por la cámara. Un cuadro puede centrarse en diferentes planos de la imagen y enfocarse desde distintos ángulos. Siempre de acuerdo con lo que se quiere transmitir. Link de planos y ángulos. ¿Acá abajo? Para más información sobre ángulos, planos y movimientos de cámaras, les dejo un link de un video que armé sobre dicho tema. Para escribir un guión, el primer paso es realizar una síntesis argumental. La estructura de introducción, nudo y desenlace ayuda a desarrollar una historia y suele tenerse presente desde que se empieza a escribir un guión. Luego, a partir de este resumen, se desarrolla el guión literario. Paso siguiente, se escribe el guión técnico. Entonces, en la columna izquierda, se describen las imágenes, los planos, los efectos de sonido, etc. El guión técnico. En la columna derecha, el guión literario. Se describen los diálogos. ¿Guión literario? Vamos con un ejemplo de guión literario. Guión cinematográfico o también llamado técnico. Vamos con un ejemplo de guión técnico. En cambio, el texto dramático se estructura en actos, escenas y cuadros. ¿Link del texto teatral? Para más información del texto teatral, les dejo un link con un video que armé sobre el tema. No se olviden de darle like a este video. Y de suscribirse a mi canal. También activa la campanita, así cada vez que yo subo un video, te llega una notificación. ¡Chau chau! Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando un abrazo enorme. ¡Chau!